Noche de Paz Noche de Amor Todos duermen de tu herón Entre los altos que espalza en tu luz Me ha anunciado al inicio Jesús Brilla la estrella de Paz Brilla la estrella de Paz Noche de Paz Noche de Amor Ver qué bello de este antor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de Eterno Julio Astro de Eterno Julio Astro de Eterno Julio Oye humilde fiel Pastor Por vos celestes que anuncio salud Gracias y gloria en plenitud Por vos celestes que anuncio salud Por vos celestes que anuncio salud Por vos celestes que anuncio salud Por vos celestes que anuncio salud